Disfrutar de una buena noche en un bar, restaurante y discoteca es un lujo en el puerto de Acapulco. Tras la pandemia por COVID-19, la diversión, así como la economía y el trabajo, han disminuido. Desafortunadamente, pues hoy empezamos con, nuevamente retrocedimos al semáforo rojo y esto viene a repercutirnos de una manera muy grande en nuestra economía porque desafortunadamente, pues ahorita con ese nuevo horario que tenemos y con el cierre de algunos bares y centros nocturnos, pues automáticamente nos mandan a la lona con esa situación porque vamos a dejar de percibir los ingresos para pagar nuestras deudas que ya traíamos atrasadas como es agua, luz, renta y otras cuestiones como son de mantenimiento también. Con el semáforo rojo estamos al 40% y desafortunadamente, pues tenemos el horario muy restringido hasta las 6 de la tarde, los restaurantes, bares que tenemos con venta de bebidas y alcohólicas hasta las 6 de la tarde, por lo que pues es totalmente un cierre porque nuestra fuente o nuestra venta principal, pues es también el alcohol. Hay más de 300 establecimientos de bares que han sido clausurados y otros más, o sea, aparte de restaurantes y centros nocturnos que no hemos podido abrir está afectando a la planta trabajadora, que es donde desafortunadamente es la más golpeada porque al momento de cerrar nosotros tenemos que, pues obviamente, dejar de pagar sueldos, dejar de apoyarlos y ahorita el gobierno, desafortunadamente, desde el gobierno federal, estatal, no han tenido ningún apoyo de parte de estos gobiernos para los empleados. Entonces, creo que se les está olvidando que hay una área muy importante, un sector muy importante que son los trabajadores. Desafortunadamente, nosotros pues ya no tenemos recursos para seguir sosteniendo o apoyándolos de manera económica a nuestros trabajadores. Entonces, sí hacemos un atento llamado urgente al presidente de la República Mexicana, al licenciado Andrés Manuel López Obrador, para que implemente un plan de apoyo económico para la clase trabajadora, que es la más golpeada ahorita. Entonces, necesitamos también que el licenciado Héctor Astudillo también apoye a este sector que no nada más mande a cerrar los bares, los centros nocturnos o discotecas sin ningún apoyo económico, tanto fiscal para nosotros como el apoyo que estoy solicitando para la planta trabajadora, que es la más golpeada ahorita. Desde el que llega cualquier persona a nuestro establecimiento, es tomarle la temperatura, darles gel antibacterial, tener los tapetes sanitizantes y todos los señalamientos que la Secretaría de Salubridad Estatal nos ha impuesto, como es tener los números telefónicos de dónde pueden acudir las personas que sientan síntomas. Y también hemos impartido cursos a nuestros trabajadores de cómo deben de manejar el servicio para los clientes, cómo deben de estar ellos implementando las medidas sanitarias, lavarse constantemente las manos y notificarnos si alguno de ellos siente algún síntoma. Se pide a las autoridades correspondientes y al gobernador Astudillo Flores que cumpla las peticiones necesarias para que Acapulco pueda seguir siendo un puerto turístico y darle fin al COVID-19. Con imágenes de Jesús Espino, para Sur TV, Naomi Balanzar.